Nicaragua Nicaragua tiene un rinconcito, que en el mapa se ve un terrucito, chiquitito como un marido. Pedacito de suelo gracioso, que deshuega dulce y primoroso, y con orgullo se llama Estelí. Es el norte de mayor cultura, y azuladas montañas oscuras, redondean su suelo de eriz. Estelí pedacito de amor paraíso, donde yo nací, hoy te canto con brazo y decir, que lindo Estelí. Estelí pedacito de amor paraíso, que lindo Estelí. Estelí pedacito de amor paraíso, que lindo Estelí. En su clima fresco y delicioso, se cultivan mujeres preciosas. Como rosas que orienta el jardín, es tu río cauda el trinco. ¡Gracias! ¡Gracias!